Continuamos por aquí en el show de la caravana Y que tal si nos vamos con esta canción que dice Las cosas no se hacen así De banda MS Escúchenla No era necesario hacerme llorar Solo tú reíste, yo me deprimí Y eso no se vale Las cosas no se hacen así